¿Cuándo se admira? Yo no sé si él traerá algún planteamiento. Buenos días, Ridalmi Rodríguez. Si traerá contigo un informe de lo que tú has hecho en tu gestión, que es lo que se debe de... Está con nosotros, señores. Déjame presentar. Ridalmi Rodríguez, que es el actual presidente de la seccional Duarte del Colegio de Abogados de la República, que, como ustedes saben, se apresta el próximo sábado a las elecciones nacionales para elegir no solamente el presidente nacional, sino los provinciales. Ridalmi es uno de ellos y es actualmente el presidente, que se ha mantenido en la función porque, como todos ustedes saben, tenemos como un año que estas elecciones debieron haberse hecho. Buenos días, Ridalmi. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Sí, buenos días. Gracias por la oportunidad de permitirnos venir aquí al programa, a invitar a los abogados de esta provincia de Duarte a que se den cita en el Palacio de Justicia este sábado 5 de diciembre, pasado mañana, a votar por la plancha uno a nivel nacional por Surún Hernández y uno a nivel provincial por nosotros. Francis, cuando tú decías que lo que vamos a ofrecer, nosotros, no hace como campaña, no prometemos, porque tenemos un trabajo, nosotros asumimos responsabilidad y hasta ahora hemos cumplido con nuestro objetivo, que es el fortalecimiento del gremio, la educación continua, la defensa sobre todos los abogados, y más ahora en este tiempo de pandemia y este tiempo de una crisis a nivel judicial, donde los abogados estamos siendo atropellados, la justicia está cerrada, y no podemos inventar y cambiar lo que está bien. Lo bueno no se cambia y lo que se está haciendo bien no se cambia. ¿Tú oye, nomás? Sí, sí, sí. Está bien. Está bueno. Pero claro. Sí, sí, entendemos. Decía, va a ir la famosa frase de Balaguer Ridalmi que decía, no es bueno cambiar de caballo cuando se estaba deando un río. Se estaba deando un río. Imagínate, en medio de río tú cambias de caballo. Sí, la situación que se está dando ahora, el abogado está pasando por momentos difíciles, muy difíciles a nivel económico, a nivel de trabajo, y nosotros hemos iniciado una lucha constante que no se puede detener. Los avances que tiene el colegio, cuando nosotros llegamos al colegio, el colegio estaba cerrado, el colegio tenía una oficina pequeña, no se daban servicios, y nosotros ampliamos, conseguimos que nos cambiaran el local y tenemos un local como debe de ser, un local que representa a los abogados. Nosotros hemos innovado a nivel de gremio y necesitamos el apoyo de todos los abogados este sábado 5 de diciembre. Bien, yo quiero corregirte algo que dijiste. En realidad la justicia no está cerrada. No podemos pecar de ser extremistas en las cosas que planteamos. Porque la justicia se está ofertando un servicio que no es adecuado para, por ejemplo, yo no me imagino un interrogatorio o un contrainterrogatorio de manera virtual a través de la computadora. Esas son cosas que no se pueden ni pensar. Pero realmente sí hay apertura porque los tribunales están ofreciendo audiencias presenciales. El testigo con el abogado proponente ahí. Exacto, sí. Desde una pantalla. Y yo con una chuleta ya. Lo cierto es que la virtualidad tiene cosas buenas y malas. Para depósitos de documentos y ese tipo de cosas, yo pienso que son para ciertas diligencias procesales. Yo pienso que es ideal porque te evita muchas cosas. Bueno, cuando yo tengo que ir para el este. Exactamente. Pero, 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 para lo que el Poder Judicial ha pretendido, yo no creo que se preste. Entonces, lo que hay es que equilibrar un poco la situación en el sentido del servicio que se da. Lo que pasa es que la virtualidad como tal, los tribunales pueden estar abiertos, las puertas pueden estar abiertas. Pero cuando usted va y deposita cualquier solicitud, cualquier cosa, que antes duraba un día, ahora la dura dos meses. O sea, hay una, un problema grave y nosotros estamos librando esa batalla. Surún Hernández es la única persona que se ha atrevido a hacerle frente a un poder. Un poder que, de disociada de paso, se ha convertido en un dictador. Y eso es lo que necesitamos, que continúe esa lucha. Y necesitamos el apoyo de los abogados que asuman esas responsabilidades. Yo digo una cosa, más que Surún Hernández, más que Surún Hernández, los jueces que están ahí adentro, Deben pantalonarse. Que han enfrentado eso, también lo han hecho. O sea, Surún no ha sido... No, pero que deben pantalonarse aquí y en todos lados. No, no, Surún no es el único. Pero te voy a decir algo. Lo que decía Ridal, yo quiero que tú me digas. Cuando tú hablas de que Surún lo ha enfrentado y que eso lo hay que darle continuidad. ¿Qué fue lo que se logró en principio cuando hubo un proceso y en qué jurisdicción fue que se llevó? ¿Y cuál fue la decisión? Fruto de una acción judicial, porque Surún ha librado una batalla en todos los escenarios. De una acción judicial ante el Tribunal Superior Administrativo, se logró una sentencia donde ordenaba la apertura de los tribunales en todo su esplendor. Cosa que no ha pasado. Aquí tú tienes una secretaría común, donde es un centro de digitalización, no una secretaría como tal. Tú quieres acceder a una secretaría y no puedes. No puedes, no porque el tribunal no quiera dar los servicios, sino porque se lo prohíben. Entonces, Surún elevó recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Estamos en espera de fallos y logró esa sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Es decir que hoy día el Consejo del Poder Judicial se ha convertido en un desconocedor de la decisión de ese tribunal. Sí. Es un asunto sumamente complicado que un juez, o sea, un tribunal, que es el llamado a tutelar los derechos, desacate una sentencia. Eso fue tal extremo que el primer sustituto del Presidente de la Suprema, Herrera Carbucia, le solicitó por escrito que abrieran los tribunales, que se estaba violando la tutela. El tema laboral. Sí. El primer sustituto del Presidente de la Suprema. Es decir, que no es un invento, no es una lucha por hacerle daño al Presidente de la Suprema. No, su segundo al mando ha corroborado esas violaciones. Mira, el, el, la, ¿cómo te digo? La desazón más grande que ha sentido tanta gente con relación a Henry Molina, yo estoy dentro de esa gente porque yo lo conozco hace mucho, y uno esperaba otra cosa. Pero la actitud de él, él se ha hecho tan odioso ante los ojos de la gente, que si el Consejo del Poder Judicial, no, no, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo saca por un brazo de la Presidencia de la Suprema. Lo vamos a celebrar. La gente va a aplaudir, aunque sea ilegal. O sea, yo no entiendo cómo se parece a un, hay, hay una frase que dice que el, 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 el procedimiento, un procedimiento, ahí estamos de acuerdo. El matrimonio, el, el matrimonio es un procedimiento químico mediante el cual una media naranja se convierte en un medio limón. Y eso ha pasado con Henry. Disculpa. Este poeta es el diablo. Que te interrumpí. Oye, ¿cómo es lo que te dice? Poeta del diablo. Sí, maldito poeta del diablo. Dime, Carolina. Vamos a destacar en el caso de, de acá de San Francisco y la provincia, en principio, la base de los logros de la parte de la oficina, que la han habilitado, que están dando servicios, ¿qué más podrías decirnos? Educación continuada. Y al gremio. Y de verdad, hoy hay diplomado. Francis, de tu gestión. Y qué aspiraciones tienes de continuar cambiando la imagen aquí a nivel local. Tú sabes que nosotros no hemos preocupado mucho, mucho por la educación de los abogados. Hemos ofrecer estado diplomado mensual. O sea, aquí los abogados tienen plena capacidad y preparación porque el colegio ha asumido esa responsabilidad. El abogado cuenta con seguro médico. Nosotros aquí poseemos una compañía, una ONG, para que todos los abogados tengan seguro médico. En este tiempo de pandemia y en todos los tiempos, hemos dado una asistencia social fuerte. Porque a raíz de los cierres y la situación de la pandemia, hay muchos abogados de escasos recursos. Y nosotros hemos asumido esas responsabilidades. En fin, nosotros aspiramos a continuar el colegio porque el objetivo de nosotros es que el gremio se identifique. En una ocasión que veníamos aquí, decíamos que necesitábamos un colegio que no respondiera a asunto político. Que todos los abogados se sientan identificados. Y así, al igual que los médicos, que los profesores, tengamos un gremio fortalecido. Eso es lo que nosotros aspiramos. El tema de la política es un tema que ha afectado mucho al colegio de abogados durante su nacimiento. Yo soy fundador del colegio. Yo comencé con la primera directiva nacional, presidida por Fernando Hernández Díaz, que por cierto, falleció a mediados de este año. Y definitivamente eso... Pero ha habido gente política, o el caso tuyo, que era un hombre que está también ligado a la política, y a un partido que ha hecho un trabajo. Eso hay que reconocerle a Ridalmi, que ha hecho un trabajo que quizás otras seccionales no lo han hecho. O sea, esas son de las cosas que tú puedes ofertarle al público. Así como dice que no haces oferta, porque, ¿verdad? Quiere mantener eso sin hacer ofrecimiento que luego no pueda cumplir. Pero el trabajo hecho te sigue, o sea, te sirve de plataforma para tú poder mantenerte en el colegio. Por ese lado, te felicito. A pesar de que la política, vuelvo y repito, ha hecho mucho daño al colegio de abogados, pero en este caso, Ridalmi, a pesar de estar ligado a una parcela política, ha hecho un trabajo para todos los abogados. Y eso es plausible. Eso hay que... Te felicito y te reconozco eso. Ridalmi, ¿qué más tienes que apuntar, señalar, sobre el proceso de elecciones y a los abogados directamente? Una pregunta, con el perdón, para que tengas un... El tema de la cuota, eso es una preocupación para los abogados. O sea, si no he pagado la cuota, ¿puedo votar, puedo no votar? Y otra cosa, ¿podrá un abogado que se encuentre en la zona venir a votar, observado? Ese tipo de cosas, ¿se podrán hacer en las elecciones? No importa que los carnets estén vencidos, la Comisión Electoral autorizó a que todo aquel que tenga su carnet pueda votar. Aún así, nosotros, como candidatos, hemos traído, le hemos renovado a diferentes abogados el carnet, que dice, ya de paso, pueden pasar por el colegio a buscarlo. Ah, ¿ya están ahí? Sí, sí, están ahí. Nosotros estamos en eso. Y no es un asunto de campaña, sino que cada año nosotros lo renovamos. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos, que siempre trabajamos en beneficio de todos los abogados sin distinción de color. Y invitar, las elecciones son este sábado, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, por el asunto del toque de queda en el Palacio de Justicia. O sea, invitamos a todos los abogados. El gremio necesita su fortalecimiento, necesita que todo participe. Déjame hacerte una pregunta en ese sentido. El tema del COVID y las elecciones, ¿tienen ustedes programados en el colegio de abogados algún tipo de mecanismo? Protocolo. Para, porque, imagínate, antes uno hacía un lío de gente ahí de abogados, cherchando, hablando, votaba y se quedaba, pero ahora no creo que se pueda hacer eso. Es la expresión del pueblo en unas elecciones. Sí, no creo que se pueda hacer eso en este momento. No, tú sabes que nosotros somos respetuosos en eso. Siempre se va a mantener el distanciamiento, el protocolo sanitario de manitas limpias, vamos a tener mascarilla para todos los abogados. Eso no va a haber problema, no va a haber aglomeración. Incluso hay tres comisiones electorales, o sea, tres mesas, donde ya no se va hacia fila y es fácil votar. Es una sola boleta, te marca uno a un lado, uno al otro, uno a un y por mí, y eso es algo ágil. Y no va a haber situaciones con aglomeraciones. Bien, ¿cómo no? ¿Alguna pregunta, caballero? Bueno, ya simplemente preguntarle a Redarmin, que dentro de las políticas a seguir, con respecto a las necesidades, aunque tú has dicho que no ha basado tu campaña en propuestas o en promesas, sino en hechos y realizaciones. Pero, ¿no crees tú que el colegio de abogados debe de tener un espacio de participación más amplia en los temas jurídicos, sociales del país? Tú sabes que ese es uno de los logros de esta gestión. Primera vez que el colegio de abogados ha participado en todos los escenarios. En todos los escenarios, Zurún Hernández ha representado el colegio a nivel social. Pero sí, necesitaríamos más espacio. Y eso es algo, por eso es la necesidad de que continúe Zurún Hernández representando el colegio. Bien, en compañía de Redarmin está Lorenzo, mi querido amigo, colega y ex-alumno, a quien saludamos, ¿verdad? Y felicitamos también porque es parte de la... ¿Cuál es la posición de Lorenzo en la plancha? El tesorero. Tesorero local. Sí, el tesorero provincial. Ok, sí. Lorenzo, éxito. Saludos y felicidades, muchos éxitos en este nuevo reto, ¿eh? Bueno, señores, ha sido la entrevista con Ridalmi Rodríguez, presidente del Provincial del Colegio de Abogados de la República Dominicana aquí en San Francisco de Mangorís, a quien ustedes han escuchado decir, ¿verdad?, lo que va a pasar el sábado y pedir el voto a todos los colegas y amigos abogados. Bueno, realmente el candidato que le adversa es un buen candidato, pero hay que reconocer que Ridalmi tiene un trabajo hecho y que indudablemente eso va a pesar. Así es que Renzo va a tener que, ¿verdad?, emplearse a fondo. Igual que Ridalmi porque Renzo no es un buen candidato, no es un mal candidato. O sea que va a ser una buena lucha, pero tiene que ser como siempre ha sido o como siempre debe ser fraternal. Así es que éxito, Ridalmi, en estas próximas elecciones del sábado. A los abogados que no hay problema, pueden ir a votar con su carnet, no importa que esté renovado o no, pueden votar. Y que vayan masivamente, claro, respetando el distanciamiento social, su macarilla, manita limpia que habrá ahí del colegio para resolver en caso de que no tengan. Bueno, vamos a una llamada, señores. Gracias, Ridalmi, por la visita y la propuesta. Así es. Vamos a la llamada. Buenos días. Buen día. Saludos. Este es el colega Pacheco. Ah, Pacheco. Tú votas en el colegio de abogados, ¿verdad? Adiós. Y no soy abogado. ¿Cómo que sí voto? Adiós, Ridalmi. Sí, mira, esta gestión que lleva el colega, por lo menos cada vez que yo iba a votar, tenía algunos problemas porque cuando yo me juramente, yo inmediatamente fui a la zona colonial con la fiebre. Sí, sí, sí. Y cada vez que había elecciones, yo tenía que firmar. Ya. Observado. Entonces, de manera que esta gestión, por lo menos esto hizo... Lo resolvió. Sí, y por otro abogado. De manera que nosotros apoyamos esa plancha. Menos a Zurum, lo apoyo a él. Correcto. Es así. Está bien, está bien, pero está bien. No hay problema. Bueno, gracias Pacheco por la llamada. Señores, nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Todavía queda mucho más contenido del programa de mañana.